La Agencia de Desarrollo Rural llega a la Colombia Profunda, después de un recorrido de cuatro horas en lancha desde Buenaventura, a través del Pacífico Colombiano y en medio de la Selva Humida. Allá en el corazón de la zona costera se encuentra Tindú, un tradicional pueblo pesquero donde llegamos con las mejores noticias. La ADR focaliza sus esfuerzos en la población más necesitada y alejada del país. Esta vez brinda esperanza a 42 familias de los resguardos indígenas de las comunidades Infi y Río Buangui, donde se beneficiarán más de 2.700 pobladores, mediante la entrega de seis lanchas con sus respectivos motores, cofinanciados por más de 390 millones de pesos, con el fin de fortalecer las capacidades agrícolas de las comunidades de Perara y Apidara. Estas familias que se encuentran localizadas a siete horas promedio de la cabecera municipal, cuya estructura social está constituida en organizaciones familiares de trabajo agrícola, ahora podrán comercializar sus productos como papa china, plátano, yuca, ñame, caña de azúcar, entre otros, en el mercado de Timbiquí, evitando trasladarse para comprar esos mismos productos en la ciudad de Buenaventura. El proyecto también contempló entrega de herramientas, semillas y asistencia técnica que fortalecerá la producción agrícola de los cabildos indígenas. La Agencia de Desarrollo Rural continúa mejorando las condiciones de vida de la población rural colombiana.